11 niños te quiere tal y como eres. Por eso tenemos para ti programas y series de todo tipo y de todos los gustos que muy pronto podrás ver en tu tele. En la sección El giro de la ardilla, un Albert Einstein miniatura está listo para introducirte al interesante mundo de la física en Einstein Shen. ¿Quieres aprender de astronomía, tecnología, el método científico y ciencia de la Tierra? ¡No te pierdas! ¡Ready, jet, go! Pequeño Malabar tiene un jardín de juegos un poco grande. ¡El universo! Él platica con los planetas y las estrellas para entender de dónde viene todo. Con sus experimentos conocerás de ciencia y astronomía. En el segmento de Gato Garabato, ¡Viaja ahí! ¡Ven a ver mi mundo! Donde verás qué hacen y cómo viven niños como tú, qué es lo que les gusta, las causas con las que están comprometidos y cómo resuelven sus problemas cotidianos. Yapángulos es una serie donde podrás conocer más sobre la vida de Japón de una forma muy entretenida. Ideas Rompecráneos te mostrará momentos exactos en la vida de grandes genios que cambiaron el curso de la historia con sus inventos. Los Loonies de Leyenda, junto con la cantante Lucrecia, te divertirán con sus canciones que cuentan grandes historias. En Melate Chocolate, vive Bolita de Pelo, un nuevo amigo de 11 niños. Él es aventurero y nada lo detiene. Con sus cualidades y creatividad, es capaz de saltar cualquier obstáculo y crecer todos los días un poco más. ¿Alguna vez te has sentido cansado de hacer lo mismo todos los días? Eso no le pasa nunca a Martín Matín. Él es un niño que cada mañana despierta convertido en un nuevo personaje. Para él y sus amigos, cada día es una sorpresa y una aventura distinta. En 11 Niños se llena de naturaleza, no te puedes perder Expedición al Mundo Animal, donde descubrirás animales que quizá no conocías. Y verás como cada uno de ellos es perfecto para el lugar donde vive, en la jungla, la sabana, las montañas o el océano profundo. En Ponte Pilas, disfruta de Om Mu, donde un simpático grupo de vacas y un gato muy sabio te enseñarán posturas básicas de yoga para relajarte. Invita a tu familia a hacer ejercicio. Además, prepárate para ver la tercera temporada de Tan Diferentes. ¿En qué lío se meterán ahora este trío de mejores amigas? 11 Niños te quiere curioso, divertido y contento. Disfruta estos estrenos a partir del lunes 25 de noviembre por 11.2 y 11.1.